hola que tal amigos de youtube les saluda joel los invito a que me acompañen hoy en este día a ver un vídeo donde voy a mostrar de qué forma pruebo yo los componentes que están en los disipadores de calor como este que están mirando estas partes vienen en la mayoría de fuentes de televisión las fuentes de alimentación y voy a mostrar cómo yo los pruebo y así de que será un vídeo muy interesante amigos acompáñenme y pues muchas gracias por su atención acuérdense de darle me gusta y si es posible dejar correr uno de los comerciales que youtube pone en el vídeo les agradeceré bastante muchas gracias hola qué tal amigos de youtube les saluda joel hoy voy a hacer un vídeo donde voy a mostrar cómo pruebo yo estos componentes que están en los disipadores de calor y son componentes que vienen en todas las fuentes de alimentación de los televisores pues muy bien amigos entonces en este vídeo voy a mostrar la forma sencilla en que yo pruebo estos componentes que están siempre atornillados en disipadores yo solamente les realizo dos pruebas suficientes para darme cuenta si están buenos o están malos ahorita vamos a probar primero aquí este componente que su matrícula es la matrícula de ese componente vamos a ver si se mostró aquí en la cámara para ver si se mira bueno creo que no no es fácil que se mire pero es un un K 3880 un K 3880 y lo vamos a hacer su prueba yo no más hago dos pruebas a este tipo de componentes con eso para mí es suficiente primero empiezo de izquierda a derecha con el positivo del probador en la escala de diodos y aquí como podemos ver no nos da valor aquí no nos da valor ya con esta simple prueba si me diera un valor como como este miren 0.0 ya diríamos que está en corto está malo ahora la otra prueba la hago de derecha a izquierda colocando el cable positivo del probador al lado derecho probamos aquí en la patita del medio y ahí tenemos un valor alto de 0.500 si nos diera 0.0 estaría malo entonces cuando tenemos así un valor así grandecito quiere decir que la el componente la parte que estamos probando está buena ok amigos este es así de simple lo hago yo ahí tenemos ya esa parte ahora vamos a probar aquí un K 41 75 K 41 75 todos los que están marcados de rojo son del mismo número son nada más voy a probar uno entonces vamos a probar un K 14 75 entonces vamos a probar un K 14 75 es este el K 14 75 entonces vamos a hacerle su prueba a este componente a este componente empezamos como siempre del lado izquierdo en la primer patita son tres patitas luego colocamos aquí el el negativo del probador en medio y nos vamos hasta la otra patita y aquí no nos da nada eso ya nos da indicativo de que la parte puede estar buena porque si nos diera 0.0 ya podríamos sospechar ahora vamos a hacerle la prueba de derecha a izquierda y aquí vamos a ver ahí tenemos 0.498 y acá en la otra patita no nos da nada eso quiere decir que está muy bien todas las partes que tengo aquí son partes que están perfectamente bien están buenas entonces amigos aquí pues ya probamos estas ahora vamos a probar esta que está aquí la matricula de esta parte es esta si está media borrosona para esa que está media borrosa voy a usar estos lentes para ver la matricula 6075 6075 r j h 6075 ok aquí está es esta este de aquí vamos a hacerle su prueba vamos a hacerle su prueba le hacemos la prueba igual que a todos empezamos de izquierda a derecha nada 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 volteamos los cables ahí tenemos 0.448 perfecto ahí está si nos diera si aquí donde nos da este valor nos diera 0.0 estaría malo si nos dieran aquí también si nos diera 0.0 estaría malo o si nos diera el valor cuando iniciamos la primera prueba si nos diera 0.0 también aquí estaría en corto bueno entonces aquí pues ya tenemos probado este componente este y este son tres diferentes matriculas que ya están ahora vamos a ver que matriculas tenemos aquí aquí tenemos H 7 N 10 0 4 bueno tal vez aquí en la cámara pues no se logre mirar pero bueno esto es lo que vamos a probar ahorita para que quede bien este claro cual es la parte esta es H 10 0 4 entonces déjenme ver si lo tengo apuntado porque a lo mejor no lo tengo este apuntado 10 0 4 H ok si lo tengo miren es este H7N 10 0 4 es el que vamos a probar en este momento es el que vamos a probar en este momento entonces entonces vamos a ponemos el positivo en la primer patita en la del medio no nos da nada en la tercera no nos da nada si nos diera 0.0 estaría mal ahora nos vamos de derecha a izquierda 0.390 este 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 componente va aumentando va aumentando su valor hasta que llegue no se hasta donde pare pero tenemos un buen valor nada más que se me resbala la aguja 4.85 bueno ahora la ponemos acá de este lado y no nos da nada miren entonces de esa forma probamos ahí ese componente el que sigue es del por eso los tengo con pinturas son del mismo de la misma matrícula ahora vamos a probar esta la matrícula es un RF 20.0.1 RF 0 20.1 esta es la matrícula RF 20.0.1 y este es el que vamos a probar en este momento en este tipo de componente RF aquí nos da 0.399 en la tercera patita no nos da nada si nos diera 0.0 pues estaría malo volteamos las puntas y nos va a dar más o menos el mismo valor 0.300 0.397 aquí no nos debe dar nada bueno ahí lo tenemos amigos permítanme un poquito muy bien amigos ahora vamos a probar esta esta pieza y este es un aquí lo tengo miren un 4 un 45 f 12 4 voy a arrimarlo a ver si la cámara lo puede apreciar bueno es posible que no lo aprecia pero entonces la vamos a probar en este momento 45 f 124 en este momento hacemos lo mismo ponemos la punta del la punta del cable positivo del multímetro y el negativo en la patita del medio ahí no nos da nada en la tercera patita no nos da nada ya si nos empezara a dar 0.0 este esta matricula este componente con esa matricula pues ya podríamos sospechar de que está malo ahora ponemos en el lado derecho el positivo en medio el negativo y aquí no nos da valor y aquí tampoco nos da valor eso quiere decir que este componente está bien aunque no nos da ningún valor de ninguna forma es porque a veces estos componentes necesitan estar en la tarjeta y estos son como entregan como un pulso para que arranquen algunos componentes en la tarjeta pero si ya diera 0.0 si podríamos sospechar de que está mal igual que este hay otras otra matricula de componente ahorita lo voy a mostrar este ya lo probamos este es el el RF 2001 este ya lo probamos aquí tengo otra matricula miren que que al probarlo al probarlo de un lado o de otro no nos da valor estos tres son del mismo de la misma matricula la matricula de este componente es 2 PG 006 voy a arrimarlo para ver si a ver si logramos que se miren creo que es medio difícil pero este por aquí lo tengo esta es la matricula 2PG 006 Hacemos este tipo de matricula tampoco muestra valor al hacerle la misma prueba que a los demás ya hicimos aquí la primer prueba y nada volteamos los cables esto nos indica que esta parte es una pieza que se activa con un cierto voltaje en la tarjeta y al activarse envía un pulso para que otros componentes se activen y trabajen entonces para que más o menos tengan presente esta matricula y no se espanten a la hora de hacerle la prueba si no les da un valor en la forma que yo lo provee pero si les diera valor luego luego entonces si sospechen de esta pieza ahora vamos a probar aquí esta de pintura verde es de las que ya probé pero esta amarilla todavía no la probamos vamos a ver que matricula es no lo puedo ver ni con la lupa necesito ponerme los lentes de joyero con los lentes de joyero si voy a poder saber que componentes es hjp 3065 no 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 permítame disculpas r rjp 3065 rjp 3065 esta es la matricula de ese componente es la matricula de ese componente es este miren rp 3065 35 yo ya en mi nota yo ya tengo marcado que valor me puede dar o si no me debe de dar valor entonces vamos a hacerle su prueba como los demás y aquí miren no nos da nada ponemos aquí la punta en la última patita nada volteamos los cables tenemos el cable ahora el positivo lo ponemos aquí de derecha a izquierda y aquí no nos da valor en esto tampoco nos da valor en esto tampoco nos da valor lo cual quiere decir que es otro componente que trabaja que trabaja también por medio de un cierto un mínimo voltaje para activar activarse y yo creo que funciona como un pulsador para impulsar otros componentes pero con con energía entonces para que tengan presente esta matricula amigos que cuando lo hagan la prueba no les debe marcar nada si les diera un valor en la forma que yo lo provee podríamos ya sospechar de esta parte estas que están aquí viendo que tengo marcadas con el color amarillo es la misma la misma pieza que ya provee en este momento y todas es lo mismo ok entonces ahora vamos a a ver que matricula es esta que está un poco borrosa la matricula me pongo aquí el el lente de follero el lente de follero esta un poco borrosa pero bueno si mas o menos no se cual es ahorita mbf30 esta es la matricula de esa de ese componente tiene estas letras ma3df30 esta tiene un numerito esta en la parte de abajo aquí entonces vamos a hacerle su prueba los dos componentes los dos son del mismo valor de la misma matricula perdón entonces vamos a ver que a ver que nos mide tenemos 0.307 y 0.0 en este tipo de matricula ahora le ponemos al revés y casi casi nos va a dar lo mismo 0.307 0.0 0.0 0.0 aquí donde nos da donde nos da este 307 ahí donde nos da 0.307 si nos diera 0.0 por ejemplo pues estaría mal este componente bueno amigos seguimos probando es muy posible que este vídeo lo tenga que dividir en dos para que no sea tan largo